con el tema de Lucerito Mijares. Ah, sigue este chisme. Vamos a escuchar a María José. ¿Te parece? A ver qué dijo María José. Nosotros somos artistas y los artistas estamos expuestos a ciertas críticas. El programa de Vegara está increíble, ¿no? Yo, la verdad, no hubiera... Yo, yo, yo no hubiera dado ninguna disculpa pública porque ese es el corte del programa. Y más, porque si tú sabes lo que eres, no necesitas una disculpa pública. ¿Me entiendes? Pero, hay que aguantar. Nosotros los artistas estamos enfrente de las cámaras y tenemos que aguantar todas las críticas, sean buenas o sean malas, porque no van a parar nunca. Que soporten, dice la María José. Oye, para empezar, María José se le olvidó cuando, cuando en Ventaneado le dijeron gorda o subida de peso que le dijo a Tala Sarmiento y Bisoño y se enojó y tuvo que responder en su momento. O sea, y no respondió así como ahora tan alivianada de ¡Ay, pues es el humor de cada quien! Y no te tienes que disculpar de nada. Ahora, hay otro punto muy importante que María José no está tomando en cuenta. Lucerito Mijares no exigió nunca una disculpa. Ajá, claro. Ella nunca la exigió. Ni Lucero. Porque dice, cuando tú estás segura de lo que eres, a ver, escucha las declaraciones y vas a opinar. Opina bien, porque cuando le preguntan a Lucerito Mijares ella nunca dice que me ofrezcan una disculpa porque estoy ofendida. Lucero los canceló. Exacto, Lucero dijo a estos hijos de la tiznada, ¿no? Ah, sí. No, pero pues entre líneas. Se oye mejor. Cancelados para siempre, ¿no? Ok, sí. Pero entonces María José, María José aterriza a la tierra porque Lucerito no pidió que se disculparan, ¿no? Si ellos lo hicieron fue por la presión social. Entonces ahí tendrías tú que reclamarle. Y por la presión de la empresa, ¿no? Exacto. De imagen. Pero ahí tendrías tú que reclamarle a los tuiteros, a los facebookeros, a los de YouTube, a todo mundo, a toda la opinión pública que son los que les pedían discúlpense con Lucerito Mijares. Disculpense. La empresa, al darse cuenta que hay una crisis de imagen de sus conductores, que la gente está enojada con su contenido, es cuando los obligan a disculparse. Entonces las cosas no son como María José las está pintando, pero sobre todo, bueno, si yo digo, ok, si tú eres tan alivianada, mi María José, porque... Como no lo aguantaste cuando te dijeron en ventana. Exactamente, porque te criticaron tu peso y tú dices, ay, bueno. Pero aparte hay que entender María José porque ella se compara con Lucerito, pero María José tiene desde los noventas en el medio. Lucerito Mijares tiene nada, apenas acaba de salir del cascarón artístico. Sí, va saliendo. Entonces no puedes compararte con ella, María José, porque tú tienes toda la vida en la... En esto ya te tocó la prensa, la muy amarilla, pero la menos amarilla, pero las redes, pero no las redes. Ya evolucionaste en esto. En cambio, Lucerito Mijares, para su corta edad, 19 tiene, ¿no? Sí, 19. A sus 19 años, pues es la primera vez que se enfrenta a algo tan mediático. Y a pesar de eso, demostró una gran madurez al no exigir una disculpa, al no ponerse a llorar, a decir, es que me dije... No, 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 no. A cancelar como su mamá. Exacto. Ella con una fortaleza sigue haciendo sus en vivos. Ayer, por ejemplo, ella estaba haciendo su TikTok contándonos que le tiene pie de atleta, que porque a todas sus amiguitas que andan de vacaciones o algo así, o pijamada o algo así, les dio pie de atleta, se lo contagiaron unas horas. Entonces ella, y luego se pone a cantar ahí en sus envíos. O sea, Lucerito Mijares está en su rollo. Los que nos complicamos fuimos los demás, ¿no? Los que traemos el tema arrastrado somos todos los demás y nos incluimos porque hemos hecho varios videos sobre el tema. No es Lucerito. O sea, Lucerito no es la que está ahí ni llorándose en redes, ni saca un video para hablar del tema. Ah, mi Lucerita anda con su pie de atleta y todo muy bonito. De veras. Entonces, María José, te equivocaste, mija, o sea, neta, no, el tema no era por ahí, no era por ahí. Es como Michanik Berman también se equivocó y lo tuvo que recular. Michanik, ¿no? A decir, no, 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 eso no fue. No, sí fue. Sí, lo quisiste decir, pero luego dijiste que no. Y en caso de María José, pues sí está equivocado. María José. Mi mamá María José. Bueno. Ay, no, ¿qué opinan de María José en este tema? Que no es una señora. Aparte, te voy a decir una cosa. A ver, es muy fácil ver los toros desde la barrera. A ver, que le digan a la hija de María José lo mismo. Ah, no, pues ahí sí va a venir. También le va a decir, aguanta, es humor, es el humor de ese programa, no se tienen que disculpar. Accesorios, ya dice hola chicos, bellos, hermosos, guapos, chulos. No tanto, nomás hermosos. Alex, me vi beberreno y súper genial. Producer, lo amo con todo mi corazón. besos desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Abrazos hasta Colombia. Sí, es que andábamos pensando ir, pero pues no, 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 no se va a poder, pero porque tienen allá en el 2 de agosto, que es mi cumpleaños, tienen un festival, no? El festival de las flores. En Medellín. Exacto. Medalla. Va a estar Marc Anthony y va a estar Ana Gabriel como principal. Dos de tus tops. Exacto. Hay más elenco, pero ellos son los los que encabezan el cartel. Claro. Exacto. Y ya revisando, yo no sabía, pues es un festival importantísimo de cada año, no? Pues en lo que pensaba, si te decidía, seguramente los boletos volaron. Ya volaron. Como en el bésame mucho. Pues sí. Oye, vámonos a la segunda transmisión. Te parece? Me parece. Porque hay chisme. Un programa le ganó al otro y luego a otro protagonista dice que ya no va. Uy, no, 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 chicos. Me dice Rita que me dispense porque me rita que dije que la metiste en el escándalo del también. Te faltó meterla en el escándalo de Tiziano. Ah, de Tiziano. La truculencia esa. Oye, les dejamos el cuadrito aquí. Los de Facebook den refresh. Vuelvan a entrar y nos vemos en segundos porque el chisme no para. Vámonos.